Gracias, yo creo que sé que las horas son muy complicadas, lleváis ya mucho a vuestras espaldas y agradecerles lo que hayáis oído, porque además prometo ser breve, pero es un poquito pesada también, porque bueno, vamos a hablar de algo que poco tiene que ver con lo que se hace en los congresos, con los planos, con los conceptos, etc. Vamos a hablar de algo que para mí es muy importante, vamos a hablar del Estudcero, pero para ello no tienes que permitir que os cuente una pequeña historia, que va muy ligada a la madre del Estudcero, que se llama el Estudcero, ¿verdad? Bueno, el Estudcero Mende nace en 2005, nace con distintas actividades, la bodega de Chapurín, el espacio para grandes eventos, 300 personas, el restaurante gastronómico, ¿y cómo se diseña este espacio, este hotel? Bueno, lo enseñamos, es que nos hace habitualmente, ¿no? Como bien va a venir un restaurante, ahora con los arquitectos, con los diseñadores, con los interioristas, con la cocina, con todos los especialistas, y entre todos se va creando un modelo de restaurante, y se hace mucho hincapié, sobre todo, en cómo imaginamos y cómo enseñamos ese restaurante, así vivimos nosotros. Entre 2005 y 2010, nuestras cosas más importantes, lo que pretendíamos era revalorizar ese departamento, con el motivo de variedades importantes de uvas, que luego plantamos esto también, como semillas, mentales, etc. también, una apuesta por la sostenibilidad. En 2005, ahora ya se escucha mucho de la sostenibilidad, de tal, de la tracelidad, pero entonces no había grandes o claras apuestas de encontrar a nosotros en el sector. Y sobre todo, vamos a desfacer a los visitantes desde la excelencia, que es lo que he dicho, en un restaurante. Cuando llegamos a 2010, ponemos un pensamiento cero, porque tenemos que empezar a arreglarnos. Hasta que en 2010, vamos a trabajar con todas las necesidades, casi a golpe. Desde que trabajábamos y no sabíamos exactamente cómo hacer las cosas, no teníamos una metodología clara de trabajo. A partir de 2010, la actividad deja de dominarnos y nosotros empezamos a dominar la actividad. Esto nos hace pensar que, si hubiéramos empezado a crear un nuevo espacio de una manera distinta, hubiéramos tenido distintas ventajas que nos hubieran estimulado tanto el resultado como la manera de trabajar también. Entonces, el pensamiento cero comienza con la idea de crear un nuevo restaurante gastronómico. Ya tendríamos cuatro espacios, porque el restaurante gastronómico que teníamos anteriormente se convertiría en esto también. Para crear un nuevo espacio, para nosotros fue importantísimo apoyarnos en la localización, respecto al entorno, como lo que decíamos antes, la practicidad. La practicidad, cosa que no habíamos evaluado en 2005, que hemos pensado en cosas maravillosas, algo prácticas, pero de todo, aquí sí ya estamos pensando en la practicidad. Y la practicidad. ¿Por qué la practicidad? Decíamos que este nuevo beneficio tiene que ser un beneficio que conviva con nosotros y con las próximas generaciones de la familia también. Es decir, tiene que perder y tiene que superar el tiempo a nosotros mismos. Nosotros no sabemos lo que vamos a ver en la gastronomía, dentro de 10, cómo vamos a querer trabajar en nuestra cocina. Entonces, queríamos que nos damos un lugar para conversar. Y la madre de todo esto era la logística. Por primera vez nos hemos pensado a pensar en la logística. Es muy habitual que la gastronomía, yo creo que muchos de los que estamos aquí nos hemos apoyado en otras disciplinas. El arte, los músicos, con pintores, con escultores, con cualquier tipo de disciplina artística, la investigación comunitaria apoyándonos en nutricionistas, apoyándonos en científicos, etc. Para aportar a nuestra cocina un valor de mayor excedente todavía. Para que sumen más cosas, conocimiento. Pues a mí me interesó mucho en 2009, casi 2010, el mundo de la gastronomía. Es algo que es absolutamente importante, que muchas veces no se ve en restaurantes. El cliente no percibe. El cliente percibe el servicio que no significa hacer nada más. Y aquí, si te ha gustado, si te ha gustado, pero percibes el trabajo que hacemos todos, pero no conoces esta función de trabajo en esos casos. Recuerdo un caso en el espacio de los abiertos, en el grande, donde mi tío estaba viendo como las grandes portas de banquete, que es que se mueven las mesas muy grandes, las estaban moviendo, a favor, a la verdad, pensando que era la mejor manera de ir. Recuerdo que no estás utilizando todas las herramientas que tienes en tu disposición. Recuerda que este suelo está creado por cualquier uso de igles, que pueden pasar por dentro de este gran espacio. Y en la bodega, recuerda que tienes un adentro. Por lo que, una vez que suma, 15 personas dejáis de hacer este trabajo, tenéis un trabajo forzoso. Y pensando que la conexión un minuto, vas a conseguir que esto se escuadre sin ningún tipo de esfuerzo. Es decir, en eco, esto es logística. Y si me quedo grabando, está de cuenta que no he grabado para mí. Por eso es todo nuestro video. Ahora, muchos de nosotros, yo tenía la idea, para mí equivocada, yo pensaba, siempre he sido, también por ahí, en casa siempre he sido así, trabajar, 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 trabajar. Y trabajar es lo más importante. Pero, ¿cómo trabajamos? ¿Qué es? ¿Mejor cuando trabajamos 24 horas al día, de manera incesante, agotadora? O, cuando somos capaces de trabajar 200 horas o menos horas, es decir, la mitad del tiempo, para conseguir el mismo resultado o mejor. Todo esto se consigue con la logística. El stock cero es la consecuencia de cómo vamos trabajando la logística. Nosotros empezamos a, con el edificio nuevo, en lugar de estar con los arquitectos, los diseñadores y todo, cogemos un papel y pensamos en las necesidades nuestras, de nuestros trabajadores, de nuestros clientes y de nuestros proveedores. Queremos un espacio grande, con luz natural, etcétera, para que todos pudiéramos trabajar a gusto, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue nuestro problema? Nosotros trabajábamos más o menos con 60, 65 pequeños productores. Cada uno, de su padre, de su padre. Y es muy bonito contar que trabajas con pequeños productores, pero a la hora de la verdad, es muy complicado. Es decir, conocemos sus fortalezas, que son productos increíbles, los valores intangibles que tiene una persona que está trabajando. Eso para ti. Pero también conocemos sus unidades. Es decir, si nosotros pretendemos ser una organización que cumple perfectamente, que se quiera acercar a la excedencia al 100%, que tiene unos parámetros muy regulados para que todo y todos los días sea perfecto. Y hay miles de filtros para que todo que llegue al cliente sea perfecto. ¿Cómo vamos a hacer que ese pequeño productor, que no es autosuficiente con esa actividad, llegue todos los días a nuestra casa a las 10 de la mañana para que nosotros podamos trabajar perfectamente? Esto era algo así. Y aquí nace una figura. Encontramos una necesidad en nuestro sector que creíamos que no existía o no era necesaria. El mediador. Encontrar personas o organizaciones que hagan ese trabajo. Porque es decir, que se pongan en contacto con todos estos pequeños productores, que les faciliten la vida y que sean todos los que se profesionalicen para que todos los días, tú dentro de los parámetros, y a las 10 necesitas que todos esos productos en casa que estén. Nos pasaban casos. Tenemos un productor de harina de parís que es tabuloso, pero es increíble. Es decir, en general, el tamó, que tiene la cantidad de volumbre, es muy grande, pero es una medida que yo tengo que poner y es todo. Me da un producto puesto para comer, no puedo dejar mi actividad para dedicarme a esto. Así que, si no, ahorita de apúe, no puedo dejar, o que viene mejor. Sí, mientas personas, aquí vivimos, que están aquí al lado, por eso les doy al menos, para que me hagan ese trabajo. Vienen, van a poner un productor, los ponen todo el producto, ellos se preparan. Y ahora, en la mañana, no le damos un punto de trabajo. Para trabajar, cada una de sus partidas tiene todo de manera eficiente y su propia caja tiene todas las distintas preparadas por este mediador. Es decir, es una figura muy interesante que a mí me gusta muchísimo. ¿Qué conseguimos con esto? ¿Qué conseguimos con tener el producto todos los días y con la oportunidad de innovar que tiene este mediador? Conseguimos que antes de que los diseñadores empezaran a dibujar las cocinas, estandas, etc., dibujamos las cocinas con cero cámaras de tal, mientras las cámaras delante, las gigantes, no están, no hay cámaras del restaurante. Yo os digo, pusimos fotocindres, no pusimos cámaras delante y cuando lo hicimos de verdad, pero no lo hablamos de algo, me ha perdido, 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 es muy bonita la trasera, me ha perdido, no lo hablábamos de una cámara, pero creo que es un atrevimiento de grupos que nos permitió estar obligados a recibir el producto, y hay gente por lo que conseguía, Primero, no tener cámaras más grandes, una cocina más grande, un almacenaje mucho más pequeño, garantía de tener escudas de los productos, porque es inevitable traernos todos los días, porque tenemos todo almacenado, más comodidad de trabajo en detenimiento de espacios de almacenaje, es decir, tengo más espacio para que los cocineros, la competesada, etc., etc., pueda trabajar de una manera más amplia, más cómoda, para mí esto era muy importante. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, por eso creaste el jardín vegetal que tenéis puesto encima, ¿no? Para autoabastecerte 100 por 100. No, todo lo contrario. Creamos el lidiador para seguir creando riqueza del motor, es decir, seguir comprando a los pequeños productores que los niños de una manera más procesional todavía. Y me dice aquí, entonces, ¿por qué creaste un jardín vegetal si no tienes autoabastecerte? El jardín vegetal, en contra de todas las deficiencias que hay en boda ahora para el mundo, la gente lo que hace tiene jardines vegetales para utilizar producto a cero y el que tengo producto a cero me autoabastezco 100 por 100 de los productos que yo he visto en mi casa. Para mí esto es tan contradictorio, que para mí sería dejar de comprar a los productores y sería, en lugar de crear un entorno, no merece hacer el propio entorno. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hemos hecho es un jardín vegetal en el cual cada una de las parcelas representa el trabajo que hace cada uno de sus productores y lo intentamos como un exigente propio para nosotros. Pero uno como uno de cada gaveta. Y si tenéis alguna pregunta, cualquier curiosidad, cualquier cosa, os digo que nosotros seguimos en el viento de esto, somos nuevos, el agente, el mediador que nos ha creado es nuevo en esto, estamos contentos. Este tipo de autoridades porque son buenas para el equipo de trabajo, buenas para el producto, buenas para el cliente y buenas para que nosotros intentamos trabajar de una manera más eficiente, no significa trabajar más horas para tener que estar mejor, trabajar lo justo y necesario para conseguir el efecto que yo he dado lo siguiente. Si hay alguien que preguntar algo, una cosa. No me puedo fallar, no me voy a fallar. Igual que lo otro, es decir, si a ti te falla un pescado un día, no tienes pescado ese día, pues yo exactamente lo que he hecho. Sí. Quería preguntar si también, ¿habéis jugado un papel en este objetivo de stock, pero si tenéis alguna herramienta de gestión o es mediador de algún tipo de e-commerce o alguna cosa así? No, 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 no. ¿Repito? Sí, por favor. Mejor, si en este objetivo de stock cero herramientas nuevas de la mano de la tecnología o cosas digitales os están ayudando o no, tipo, por ejemplo, herramientas de gestión o alguna cosa. No, 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 no. Entonces tenemos un valor de clientes y es muy natural y vamos trabajando así de manera constante. Esta es una ventaja, es un ventaja estar en esto. El mercado de un empleado en la ciudad es más fácil para nosotros, sabiendo el número de clientes que vas a tener, pues más compas que necesitas que vayan. ¿Qué es el? ¿Qué es el? Supongo que sabrá, sobre todos vosotros, que alguno de los movimientos más fascinantes que viven estos años astronómicos para el viajero es el modelo, modelo que hay muchos por el mundo de la especie de granja global gastronómica tipo de Carlos Nixon en el norte de Suecia, en el norte de Suecia, en las partes de Cana Salomayor y en muchos otros sitios. ¿Crees que lo convulso de la sociedad actual, la desproporción entre los ricos o la clase media que casi desaparece de los pobres, puede haber un movimiento interesantísimo, no para buscar a Foméndiz con esta idea de estructura, pero sí volver a la cocina del pueblo haciendo alta cocina con el subidistro que dé ese pequeño paisaje? Es un tema completo, no sé, creo que yo soy nadie para decir por dónde tiene que ir la gastronomía, lo que más me interesa es la gastronomía mía es que cada actor que interpreta su propia casa tenga su propia personalidad. Es decir, a mí me gusta, si voy a casa de Pepe Barna, con ella me gusta comer con personalidad de Pepe Barna, es decir, que me cuentes mi historia, que me cocine Pepe Barna. Si voy a casa de Pepe Barna, me gusta que yo me cocine a su manera. Cada uno tiene una filosofía distinta. La mía, no tiene con que se compartiera ni se hubiera tocado, nos gusta, nos gusta. Estoy preguntando si crees que puede haber, que son de los jóvenes, de los jóvenes que quieran buscar un hueco de la gastronomía. Yo hablo como negocio, ¿sí? Como negocio. Claro, negocio que es una forma de vida. Es decir, lo primero que necesitas es buscar la viabilidad de un negocio, sea lo que sea. Como si lo haces en tu casa, en un caserío, en un sitio pequeño, en un sitio gigante, la rentabilidad es fundamental. Yo fui afortunado, creo que es algo atípico, pero yo fui afortunado porque yo empecé las actividades al contrario de lo que se está haciendo ahora en gastronomía. Normalmente, ahora mucha gente en gastronomía, pues, cogería su pequeño espacio gastronómico y después, al ver las dificultades económicas de rentabilizar ese espacio, van a tener una asesoría o a grabar un espacio para poder dar a más gente de comer. Yo empecé muy bien porque, como creamos un espacio para eventos y bodas, al gastronomía que no me venía ni Dios, y al de bodas y de eventos, la gente venía, se casaba, y a mí me empezaban a conocer en Vizcaya por las bodas, por los eventos, etc. Lo cual, he dudado también en el proceso de rentabilidad, y después en el gastronomía, como venía muy poca gente, pues, fuimos aprendiendo, de 2005 a 2010, fuimos aprendiendo un automodelo de cómo deberíamos gestionar esto, que para mí es fundamental. Es decir, lo típico es de que, porque yo quería hacer más también, yo decía, no, no, yo quiero un pequeño gastronomía o yo no quiero nada más. Me di cuenta de que hay otras vías también. Esto es como todas las actividades. Para hacer lo que más te gusta, a veces tienes que hacer otras cosas que te pueden gustar más o no como ellos.